Bueno, vamos a hablar un poco entonces sobre la gestión de la incertidumbre. Es decir, ¿cómo podemos tener una estrategia frente a la incertidumbre? Para ello nos vamos a apoyar en la teoría de juegos. Este es el artículo que salió en el número de ismo que tienen ustedes ahí, en el sobre que acaban de recibir, donde explica un poco con mayor detalle en qué consiste considerar la formulación de la estrategia como un juego de póker. La verdad es que lo que estamos pensando es como qué debemos hacer ante una situación de incertidumbre. Cuando los resultados dependen no sólo de nuestras decisiones, sino también de lo que deciden otros, ¿cómo decidir? Si no sé qué van a decidir los otros. Cuando además los factores no son sólo racionales, eso es un punto muy importante, no decidimos sólo por motivos económicos, también por motivos emotivos y hasta psicológicos, ¿cómo se toma una decisión así? Entonces, para ayudarnos un poco a eso, una herramienta útil es precisamente la teoría de juegos. Y antes de empezar a meternos en el tema de la teoría de juegos, dos ideas esenciales que creo que muchos de ustedes me han escuchado, pero que deberían de quedar un poco claras. La primera es, ¿cómo definimos la estrategia? Muy rápidamente todos ustedes han visto la película Zully seguramente, o si no se acordarán de este incidente que pasó en el Hudson, donde un avión despega, choca con unos gansos, le destrozan las dos turbinas, y entonces el capitán, que se llama Zullenberger, le decían Zully, decide acuatizar en el Hudson. Acuatiza en el Hudson y bueno, pues aquí lo que ustedes ven es cómo sale a las 3.26 con 150 pasajeros, esto fue el 15 de enero, choca con los gansos, se da la vuelta, decide aterrizar en el Hudson o acuatizar, le dicen que se va al aeropuerto que estaba por aquí, pero dice que no tiene control para llegar y acuatiza. Entonces fíjense ustedes, en 5 minutos, hizo un diagnóstico, decidió qué hacer y lo ejecutó. Y eso es lo que hacen ustedes, lo que hacen los directores es hacer diagnósticos, tomar decisiones y ejecutar. Lo que nos interesa un poco es definir la estrategia. La estrategia, en su definición, digamos más académica, tiene tres elementos. El primer elemento es los objetivos, o sea, qué es lo que perseguimos. El segundo elemento tiene que ver con el plan de acción, cómo vamos a hacerle para lograr ese objetivo. Y el tercer elemento, bueno, pues es los recursos que tenemos. En el caso del aterrizaje en el Hudson, el objetivo claramente era salvar a los 150 pasajeros, el plan de acción era acuatizar y los elementos, pues era Zully. Zully tenía 58 años en el momento del accidente, tenía más de 19.600 horas de vuelo, había combatido en Vietnam, era un experto piloto en misiones de control. Entonces, el objetivo tiene que ver, digamos, con el qué, qué es lo que quiero lograr. El plan de acción tiene que ver con el cómo, qué es lo que haré para lograrlo, y los recursos tienen que ver con el con qué, cuáles son los recursos que tengo para llevar a cabo mi plan de acción. Entonces, estas son las preguntas a las que debo resolver para tener una estrategia. La teoría de juegos se llama así, pues no se puede hacer una teoría de juegos, es una rama de las matemáticas aplicadas que nos da ciertas herramientas para analizar situaciones en que las partes que son jugadores toman decisiones que son interdependientes. Es decir, las decisiones que ustedes toman dependen de las decisiones de los demás, y las decisiones de los demás, ustedes no las conocen. Vamos a hacer un par de ejercicios donde todos ustedes van a participar, se va a poner interesante. Y bueno, cada jugador debe considerar las posibles decisiones o las estrategias que toman los otros jugadores al formular la estrategia. Es decir, y una solución describe las decisiones óptimas de jugadores que pueden tener intereses similares, opuestos o mixtos. Y los resultados que pueden salir de esas decisiones. Hay varios tipos de juegos, hay juegos de suma cero, donde lo que yo gano lo pierdes tú y lo que yo pierdo lo ganas tú. O hay otros donde hay beneficios compartidos. Inclusive hay algunos donde no nos interesa maximizar la utilidad, sino tener la seguridad de obtener una cierta utilidad. La teoría no es algo complicado, sino es algo que nos ayuda a entender mucho mejor la realidad. La teoría de juegos nos ayuda a tomar decisiones frente a la incertidumbre, nos ayuda a formular la estrategia en el mundo de la empresa, basándonos no sólo en nuestro punto de vista, eso es muy importante, sino que tenemos también que pensar cómo actuarán los demás jugadores, cómo pensarán los demás jugadores. Porque de acuerdo a nuestras decisiones y de acuerdo a las decisiones que toman ellos, pasarán cosas. Y esto nos obliga a hacer un diagnóstico muy cuidadoso. Y aunque la estrategia no nos salga como queríamos, decía Napoleón que sus batallas nunca le salían como las había planeado, y las planeaba mucho. Entonces era como para decirle, ya no las planeas tanto. No, el planearlas servía para diagnosticar muy bien la decisión y si había algún cambio poderlo arreglar. También para eso sirve la teoría de juegos, para hacer un buen diagnóstico.